Casi todo el mundo suele comportarse igual cuando se acaba la pauta de un medicamento, pero que todavía queda producto, se guarda en el botiquín. Y este producto puede llegar a estar meses e incluso años caducados ahí dentro. Y ahí, Manol, es cuando llega el peligro. Eso es, Vanessa, algo muy común en la ciudadanía, tener en el botiquín casero, en el botiquín de casa, medicamentos caducados. Como tú bien has dicho, algunos pueden pasar hasta años y estos medicamentos caducados pueden traer dos problemas, como comentaba antes, uno para la salud y otro para el medio ambiente. Tenemos aquí a Eduardo, que es farmacéutico, para preguntarle lo primero. Eduardo, buenas tardes. ¿Por qué es por pereza? ¿Por qué tenemos tantos medicamentos en el botiquín caducados? Yo creo que en primer lugar es por pereza, por deshadez muchas veces y también porque a veces no tenemos la mala costumbre de guardar todos los envases de medicamento con medicamento que no están acabados. Es como, me lo voy a guardar por si lo necesito. Por eso, para que no haya problemas de salud lo primero, hay que retirarlos y eliminarlos pronto, ¿no? Exactamente. No tiene ningún sentido que mantengamos un envase de antibiótico que no hemos acabado del todo, que se debería haber acabado, todo se ha dicho, o de un corticoide, cualquier tipo de esto. Es decir, es mejor ir a la farmacia, desecharlo en el punto de sigre y no tiene ningún sentido mantenerlo en el botiquín. Porque es un peligro para la gente mayor y para los niños sobre todo. Así es. Según las últimas estadísticas, más del 50% de las intoxicaciones infantiles son debidas al consumo de medicamentos y muchas veces de ellos porque tienen un acceso que no deberían tener. Así que, sobre todo, el botiquín y más si llevan medicamentos en un sitio que no sea accesible, fácilmente accesible para los niños. Entiendo que son malos para la salud porque ya no son eficaces, ¿no?, una vez que se han caducado. Desde luego. Y primero de todo, que pueden seguir siendo eficaces, pero no sabemos si al 100%. Incluso alguno puede ser contraproducente su toma. Primer punto, el de la salud. Y el segundo, como mencionábamos antes, el medioambiental. ¿Por qué los medicamentos hay que tirarlos a un recipiente adecuado y no se pueden tirar a la basura ordinaria que tenemos en casa? Exactamente. Yo siempre digo que no hay ningún contenedor que te ponga medicamento, con lo cual eso tiene que ir a un canal diferente. Se gestionan a través de un sistema de residuos que se llama sistema SIGRE, que es una recogida selectiva de todo tipo de medicamentos. Se van a tratar para que no haya riesgo de contaminación del medioambiente y así no ocasionamos daños a la naturaleza. Es importantísimo también porque a veces tiramos todo mezclado y no debería ser así. Eduardo, ya para terminar una última pregunta, tú siempre dices que hay que revisar siempre el botiquín, ¿no? Recomendamos siempre al menos dos veces al año. Y también que si hemos tenido que utilizarlo por alguna necesidad, una quemadura, lo que sea, pues a veces gastamos las cosas y como nos ocurre eso se nos olvida y cuando lo necesitamos otra vez no lo tenemos. Así que un par de veces al año está genial para revisar productos caducados y necesidad de algún producto en el botiquín. Eduardo, pues muchas gracias. Nos quedamos con este consejo del farmacéutico y sobre todo quiero terminar hoy con una imagen que es la imagen del recipiente Vanessa donde tenemos que tirar sí o sí siempre los medicamentos caducados, este que están viendo en la pantalla.